Bombazo de nuestro compañero Diego Arrabal por Antonio Abid Flores y Hola Moreno y la cloaca de Sálvame sigue dando de que hablar y sigue destilando veneno incluso a días de la cancelación. El bombazo de la semana sin dudas es la declaración de Sergi Ferrer por sobre las dos demandas que le interpuso tanto a Sálvame como a la fábrica de la tele y por supuesto en telesalceo de la mano de Marina Snal. Tenéis toda la información pero esto viene ligado también a la información que tenemos de Antonio Abid Flores y Hola Moreno porque aparentemente cuando iniciaron el primer documental de Rocío Carrasco a ver a mí me parece que las personas que están en Platón tienen cierta responsabilidad. Terelu Campos, María Patiño que al principio era prácticamente una defensora de Antonio Abid después le hicieron el famoso tirón de orejas y tuvo que volverse una carrasquista rabiosa al punto de decadencia que la vemos actualmente. Pero parece que esa bajada de línea no tan fuerte que hubo no había llegado a los reporteros que acá se incluye a Sergi Ferrer pero también se incluye a José Antonio de León entre otros. Ellos al no tener esa bajada de línea tan fuerte hablaban desde cierta libertad del caso Antonio Abid Flores, Hola Moreno y por supuesto Rocío Carrasco con todo el pollo que estaba montando en su momento en Telecinco. Vamos a ver qué nos decía Diego Arrabal ayer y obviamente vamos a leer la nota de la otra TV. A José Antonio de León lo castigaron también pero como él está en Sevilla no lo podían castigar con la redacción, claro la redacción está en Madrid, lo castigaron durante un mes sin salir en pantalla, más de un mes, fue un mes y varios días. Y el motivo, ya lo estoy leyendo por ahí, por defender en alguna ocasión a Antonio Abid Flores y a Olga Moreno. Defender a Antonio Abid Flores y a Olga Moreno. Cualquiera, a ver, esto demuestra primero que nada un nivel de censura impresionante, un nivel de cinismo sin precedentes y segundo que muchas veces se dijo, muchas veces se dijo sobre todo en los productos de Ana Rosa Quintana, ya sea Fiesta, el propio programa de Ana Rosa, etcétera, etcétera, que no se podía hablar mal de Rocío Carrasco. Y que no se podía hablar bien de Antonio Abid Flores y Olga Moreno. Ahí saltaban víboras, y lo digo con letras mayúsculas, víboras como Isabel Rábago, Pilar Vidal, entre otros, y entre otras, saltaban como leche hervida, como decimos en mi país, diciendo que no, que hay libertad de expresión, que se puede defender a Antonio Abid. Mentira cochina, mentira cochina. Porque desde Carlota Corredera, Jorge Javier y María Patiño, que son el eslabón más alto porque son presentadores en ese momento de primera línea, hasta los reporteros, como lo son José Antonio León y Sergi, el chico este que le puso dos demandas a la fábrica de la tela actualmente, todos no tenían permitido defender a Antonio Abid Flores y a Olga Moreno. Y tenían que hacerle el bailecito, el paripé, la pantomima a la carrascosa, a sus documentales y a sus mentiras. Por lo cual, me parece primero que esta información sale muy tarde, muy tarde, porque ya no tenemos el poder de condenar a Sálvame o de condenar a la fábrica de la tele, porque ya están condenados a morir. Y a ver, eso es perfecto. Pero a mí me parece, y esto lo voy a decir con letras mayúsculas, que si en la antigüedad ejecutaban a una persona y después salían a la luz crímenes terribles de esa persona, ¿de qué sirve que esa persona ya no esté? Porque no puede sufrir en carnes propias todo el daño que hizo. A mí me parece que los de Sálvame, si bien se van de la pantalla y es un castigo bastante fuerte, nunca van a pagar las consecuencias de los actos que cometieron. Porque acá estamos viendo una injusticia en toda regla hacia Antonio Abid Flores y a Olga Moreno, pero lo que hicieron contra Amador Movedano, lo que hicieron contra Chayo, que los tuvo que demandar un montón de veces, contra Rocío Flores, contra Gloria Camila, todo ese daño no lo van a pagar, no lo van a pagar. Así que me parece realmente una injusticia, de palabras mayúsculas, y me parece que lo único, no lo último, lo único que podemos hacer mientras tanto es apoyar el hashtag YoMeRevelo en Twitter y en las redes sociales, compartir este video de la forma que quieras, o también compartir las declaraciones de Sergi Ferrer, de Telesalseo, o compartir la bomba de Diego Raval, cualquier cosa que se comparta respecto a este tema. No solo este video, ayuda muchísimo a la difusión y que por lo menos la mayor parte de los españoles, y esto se lo dice un extranjero que lleva un año y medio nada más viviendo aquí, que todo el mundo lo sepa. La injusticia y la cloaca que es la fábrica de la tele y su arma ejecutora, su brazo ejecutor, sálvame, con todos los indecentes personajes que trabajan ahí, salvo los reporteros, porque ahora nos enteramos que los reporteros tenían un poco más de libertad de expresión, e incluso, siendo el eslabón más bajo, fueron obligados y amenazados a no poder hablar de la familia Flores Moreno. Sin mucho más que no decir, nos vemos en el siguiente video, y que tengáis una excelente tarde después de este mal trago. Hasta otra.